Eso sí, vamos a hablar, porque si yo les nombro del agua de Jamaica, seguramente se van a acordar de las tradicionales bebidas que ofrecía el Chavo del Ocho. Y es que la flor de Jamaica proviene de una planta ubicada en países tropicales y en México. Es ideal para aquellas personas que sufren la retención de líquidos, así como tiene propiedades relajantes y minerales como el hierro, el fósforo y el calcio. Vamos a ver un poco más acerca de esta agüita de Jamaica que puede ser muy beneficioso para nuestra salud. Y de paso, nos acordamos del Chavo. Infusiones más conocidas a nivel mundial es la extraída de la flor de Jamaica, gracias a la riqueza de sus componentes, en los que se pueden resaltar la vitamina A, C, B1 y E, minerales como hierro, fósforo y calcio. La combinación de estas propiedades crean estímulos en el cuerpo, convirtiéndose en una excelente opción para aquellas personas que empiezan una dieta o que padecen de problemas de salud. Al ser una infusión no contiene ningún tipo de componente que te vaya a perjudicar, ya sea para hipertensos, diabéticos, o en realidad es un beneficio para ellos poder consumir esto, porque no hay muchas oportunidades en elegir algún producto cuando estás fuera de tu casa. Lo grandioso de esta bebida es que puede ser consumida sin ningún tipo de límite y en distintas formas sin que pierda sus minerales. Lo puedes preparar diariamente en tu casa, puedes consumir dos litros diarios. Si es que te gusta tanto y lo quieres consumir en otro tipo de preparación, sea una mermelada o sea un helado, lo puedes hacer que no te va a causar ningún malestar. Esta planta es una de las preferidas por los especialistas para bajar de peso, por sus múltiples beneficios. Desintoxica, ayuda a la digestión, evita la retención de líquidos y depura el cuerpo. Para quienes no conocen mucho de la flor de jamaica, deben realizar la infusión en caliente por alrededor de 20 minutos para que la flor no se queme o de manera ancestral que consiste en dejarla remojando un día anterior. Inclusive hasta el sabor cambia un poco al hacer ese tipo de preparado, de dejar de una noche para la otra. Cuando tú haces en caliente no siempre todos como que hacen caso de las instrucciones. Entonces al momento que a veces hay muchos picos de calor en el agua y tú pones las flores, a veces hay algunas que se pueden quemar y otras no. Y ahí es cuando se vuelve un desnivel de sabor al momento de que termine la infusión. La flor de jamaica es una opción que incluso se puede convertir en el reemplazo al agua natural, siempre y cuando se consuma en su estado natural.